Desde la Iglesia Catedral, el Padre Juan Carlos brinda declaraciones compartiendo ya la celebración de Santa Rosa de Lima. Padre, muy buenas tardes. Comente, ¿no se significa? ¿Qué tal? Es un placer siempre saludarles, queridos hermanos, hermanas en Cajamarca, en el Perú, en el mundo, a través de estos importantes medios de comunicación que tenemos en nuestra región. Sí, Santa Rosa de Lima es muy importante en el calendario de los santos porque es el fruto más grande, más visible, más evidente del trabajo de evangelización y de cristianización de nuestro continente. Es la primera santa del continente americano. Por eso su importancia y por eso que es también tan conocida y tan popular en el territorio patrio, en toda la América, y hasta en las Filipinas. ¿Las actividades que están desarrollando en Cajamarca? Normalmente, las clásicas actividades que se orientan a las novenas. El sistema de novenarios es una preparación larga de varios días para celebrar del mejor modo posible el día principal. Las novenas se desarrollan en diferentes lugares, sobre todo en aquellas parroquias que llevan como titular a Santa Rosa de Lima. Por ejemplo, la parroquia de la Divina Misericordia y Santa Rosa de Lima, que queda a espaldas de la Policía de Tránsito. Luego, están algunas instituciones, están las enfermeras y está la Policía Nacional, que también tienen a Santa Rosa de Lima como modelo de vida, porque esos son los santos modelos de vida. ¿Lo acogen como Santa Patrona? ¿Por qué características? Bueno, en Santa Rosa de Lima siempre hemos encontrado una mujer servicial y sacrificada. Y, en consecuencia, la policía siempre tiene que ser una institución al servicio de la comunidad y, por tanto, viene bien que Santa Rosa de Lima sea su patrona. Y, obviamente, el régimen policial también es un régimen de mucho sacrificio. Y Santa Rosa de Lima, en su vida, vivió entregada al sacrificio por la salvación personal y por la salvación de las almas del mundo entero. Y lo mismo hacen las enfermeras, ¿no? Hay muchas personas que dejan sus cartas a Santa Rosa de Lima. Es una tradición, por ejemplo, en Lima, ¿no? Sí, efectivamente es una tradición muy valiosa, como muchas tradiciones. Entonces, fíjate que ahora inclusive han habilitado sistemas ya electrónicos porque la gente ya no sabe escribir cartas. En consecuencia, ahora creo que dejan correos y hasta mensajes de WhatsApp. Pero, ojo, que es una tradición popular, sencilla, muy bonita, muy significativa. Pero lo más importante es que sepamos la biografía de la Santa, ¿de acuerdo? Saber la biografía de la Santa es muy importante porque si no conoces a la Santa, ¿cómo le escribes la carta? Porque para yo mandarte una carta tengo que saber quién eres, si no cómo me dirijo, ¿no? Obviamente la carta está asociada a la oración de petición, que forma parte de la oración de los cristianos. Pero, ya te digo, más importante es conocer la vida de la Santa e imitar su vida porque de lo contrario la carta queda en la superficialidad e inclusive puede tomar una connotación simplemente costumbrista y hasta supersticiosa. Padre, muchas personas o mucha gente lo celebra el 30 en el día de Santa Rosa de Lima, pero también se habla de un 24 de agosto, ¿no? Sí, que es la fecha en que murió, que es la fecha en que murió. Obviamente en el calendario litúrgico está para el 30, pero el 24 de agosto también es una fecha importante porque es la fecha de su partida a la casa del padre. Mañana actividad religiosa, muy temprano. Sí, 8 de la mañana en punto, invitados a la Iglesia Catedral, misa solemne en honor a Santa Rosa de Lima. Bienvenidos a compartir la misa con la policía. Muchísimas gracias, el padre Juan Carlos, con nosotros. Vamos a volver nosotros con más información. Es portafolio periodístico.